Bueno, es como andan, seguimos acá en casa, de entre casa, haciendo unos vídeos que les pueden interesar. Les traje una pirámide descendente como había explicado en el vídeo anterior. ¿Hasta cuántas fuerzas puedo trabajar en una pirámide descendente o ascendente? Bueno, pueden trabajar las fuerzas que quieran, hasta pueden meter las cuatro fuerzas en la misma pirámide. Puedo hacer una serie de dos repeticiones tocando la fuerza máxima al 95%, puedo pasar por la fuerza potencia al 70%, puedo pasar por la fuerza hipertrofia al 50%, y puedo terminar con 30 repeticiones al 40% de la carga. Es decir, yo dentro de la misma pirámide, dentro del mismo trabajo, por ejemplo, si le doy sentadillas, puede trabajar dentro de la misma pirámide las cuatro fuerzas. Está bueno el dato que les doy, así que espero que lo puedan emplear. Nos vemos la próxima.